qué tal amigos de vida san ratificación rebelde bueno este es un vídeo para mí muy emocionante porque he hecho millones de vídeos bueno millones no pero si he hecho unos cuantos vídeos y de hecho para celebrar este momento me he abierto una cacao cola del minibar que lo tengo incluido nos ha puesto unos pocos refrescos a modo de regalo de bienvenida bueno este vídeo con esta pésima iluminación que tengo lo estoy emitiendo con el lenovo de 420 que tiene la cpu ahora mismo el 52% 47,7% o sea está pasándolo bastante bastante mal de hecho si voy a voy a hacer una captura de pantalla podéis ver ahí en la esquina inferior en la esquina inferior derecha aquí que pone cpu bueno ahora está el 30% me imagino porque hay menos movimiento y está está algo mejor bueno voy a coger la cámara porque yo pensaba que este equipo no le funcionaba bien la cámara la webcam pensaba bueno no la detecta luego pensé que windows tampoco detecta la webcam y claro torpe de mí resulta que este equipo no es que esté rota la webcam es que la webcam no existe a esta webcam tampoco es de gran calidad es una webcam china que compré en aliexpress pero que oye funciona mirad bueno de hecho me voy a llevar el equipo no sé si al ponerlo en batería esto va a petar no pero lo voy a poner aquí aquí donde debería de estar la webcam lo que hay es una luz porque el equipo este equipo el el cinta de 420 no tiene teclado retroiluminado así que si pulsas la tecla de función y esta tecla de la esquina es decir las dos teclas de la esquina en una especie de diagonal perfecta se enciende la luz mirad veis como se enciende no la verdad está bastante guay entonces bueno este es este es el cinta y claro linux me ha pillado bien todo el micro que debe traer no debe ser gran cosa y de hecho alguien me me escribí en los comentarios debidas en red puntocom pulse converso utiliza esto y de hecho voy a poner así una captura de pantalla este es mi escritorio esto es lo que estaba escribiendo que llevo unos días ahí escribiendo cosillas que estoy publicando en vidas en red y aquí hay una aplicación que se llama pulse audio control de volumen de pulse audio que me permite elevar la ganancia del micrófono eso está bastante bastante bien y bueno este es el escritorio que tengo con el navegador y todas las cositas que tengo puls audio lo instalé me dijo el nombre del paquete y sencillamente escribí la instrucción de instalar que ya sabéis que es sudo apt-get install nombre del paquete me dijo es que no me acuerdo quién me lo dijo pero te lo agradezco seas quien seas se llama pavo control puse la instrucción pavo control se instaló y oye se me instaló todo todito aquí tengo audacity aquí tengo un gestor de escritorio remoto vlc bueno todas las aplicaciones que os enseñé en el otro momento los accesorios la calculadora g note un servidor de samba visores de imágenes 0 tier gráficos programas de internet como anides que me lo instalé chromium que es el que estoy utilizando y estoy usando chromium porque fue el único que me permitió importar de un fichero csv me permitió importar las contraseñas y los favoritos un escritor de remoto telegram transmisión ya sabéis que transmisión es un programa muy importante para descargar películas en blanco y negro programa de sonido y vídeo bueno de hecho tenía cheese tengo capturadores de pantalla y demás obs que es el que estoy usando vlc programas de administración y bueno varias cosillas entonces y de hecho tengo instalado un gestor de ventanas que se llama cube que es bastante chulo y que me permite hacer muchas cosas bueno lo que vamos a hacer ahora ahora está el 32 por ciento pero en cuanto subo a la cámara sube voy a desconectarlo de la corriente eléctrica y me voy a salir me voy a salir fuera pero que no se corte ni se pierda pero batería debo de tener ya cortado de la corriente eléctrica bueno la cámara no se ve mal lo que pasa que hay muy muy poca luz así que me voy a salir fuera me voy a salir a la terraza este es el clásico vídeo de vidas en red no demasiado técnico ni demasiado bueno la voy a cerrar la cortina por privacidad la pantalla en exteriores no es gran cosa de hecho voy a pues porque esta pantalla no es la a o voló a mi camiseta bueno voy a subir el brillo que no sé dónde está el brillo aquí está voy a subir vale vale estoy subiendo el brillo al máximo y se ve bastante bastante bien bueno pues con con el asunto de genio linux una de las cosas que siempre he tenido ganas de hacer pues es ser productivo y como os estoy contando en los posts que estoy publicando cada día de hecho si queréis echar un vistazo acompañarme porque tengo aquí 800 millones de pestañas nos vamos a vidas en red bueno tengo aquí veis que estoy haciendo compras bueno búsquedas y pujas y seguimientos pues esto lo publiqué ayer estoy escribiendo por la noche thinkpad para la hamaca me lo llevé de paseo así que estoy escribiendo pequeñas historias pequeños post reales con mis pensamientos experiencias de uso capturas con este thinkpad que es un equipo que vale menos de 200 euros seguro que lo podéis encontrar seguro que andras ramos lo encontraría por 90 euros entonces aparte de de eso pues con la aplicación de notas esta aplicación de notas de genome está genial porque se parece un poco a obsidian en algunas cositas es decir me permite tener por ejemplo si tengo varios documentos en los que estoy trabajando me permite cambiar de un documento a otro bueno en ese caso porque lo estoy abriendo pero me permite cambiar de un documento a otro si tengo más de un documento abierto y eso es genial absolutamente genial bueno 34% la cosa va subiendo ahora sube al 50% cuando yo tuve el philips el portátil philips con ese equipo hacía todo lo que yo suelo hacer edición de audio edición de vídeo directos blog escritura creativa navegación por internet descargas todo hay una cosa que es la única cosa que no he hecho que es edición de vídeo pero bueno está KDLive está DaVinci Resolve y todas estas aplicaciones que yo no las he probado porque soy un clásico pero tengo ganas de probarlas cuando ven el otro equipo que es más potente que el T560 560 no sé siempre si lo digo bien o mal que estamos ya hablando de otro equipo un i5 pero no un i5 de segunda generación como este equipo sino un i5 os lo voy a decir porque dadme un segundo bueno no quiero que veáis porque no quiero que aparezca la orden de UPS y vosotros sois buena gente pero hay gente que no lo es y podría utilizar esa información como el código de seguimiento de UPS lo podría usar en mi contra os voy a dar detalles técnicos del equipo que he comprado porque como tengo esta memoria tan maravillosa es un T560 que viene con 16 GB de RAM 512 de SSD y el equipo y es un i5 de sexta generación de sexta generación que es un salto importante y más RAM y de hecho cuando escribí el post me escribió el amigo papa friki y me dijo converso pues yo estoy con un X280 os acordáis que yo tuve un ThinkPad también X no sé qué lo terminé regalando equipos que funcionan súper súper bien bueno voy a poner aquí voy a poner el ThinkPad aquí para que veáis un poco pues aquí veis el equipillo la verdad es que ni hace ruido es muy silencioso sigue gordito es pesado pero funciona muy bien por cierto el modo reposo Linus lo tiene súper bien controlado bueno estas son las vistas que tengo aquí en la habitación este es un campo de golf ahí tenéis el mar está la terraza estas son las cosas que he tenido este es un estanque del campo de golf donde están los patos y bueno 70% 74% mamma mía cada vez que muevo esto como se pone se pone se pone a mil se pone a mil el disco que lleva el equipo el disco que lleva el equipo es un es un disco duro mecánico no es un SSD es un disco duro mecánico del Mac Mini que tuve que le puse un disco SSD que luego lo vendí el Mac Mini ese por cierto al amigo al que se lo vendí hizo una muy buena compra una muy muy buena compra porque ese Mac Mini con el SSD volaba así que bueno amigos pues aquí estoy disfrutando mucho estas vacaciones mi entretenimiento está siendo esta semana de vacaciones mi entretenimiento está siendo aparte de escribir post si estoy usando mucho la S8 Ultra la tablet de esto que me gustaría hablar un poquito más largo y tendido porque esta tablet me está permitiendo hacer muchas cosas no solo jugar al Paper Please que os lo comenté que me gustaría grabar de ese juego un juego que tenía muchas ganas de jugar que lo tenía ya en seguimiento en Steam sino es un equipo un equipo que me está permitiendo escribir bastante leer bastante navegar me está resultando bastante productivo muy 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 productivo y el entretenimiento está siendo el ThinkPad el ThinkPad está siendo un entretenimiento bastante gordo porque le he metido Windows 10 y y Linux que no me permitió instalarle la versión 20 de la Cinnamon de 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 Linux Mint pero curiosamente le pude instalar creo que fue en la 16 esa sí me permitió particionar el disco duro y y luego desde la línea de comandos y con las sencillísimas instrucciones que había en el blog de Linux Mint pues actualicé actualicé y y ahora tengo esa versión que tiene algunas cosillas y todavía no le estoy sacando partido y todavía no he configurado el escritorio como me gustaría una de las cosas que estoy mirando que estoy mirando por ebay discos SSD para este equipo lo que pasa es que este equipo que algunos me habéis dicho algunos con muy mala intención me habéis dicho que como se me ocurre darle este equipo a mi mujer este equipo amigos el propósito de este equipo no es ni más ni menos aquí tenéis un plano de este equipo este equipo tiene una utilidad muy sencilla cuando mi esposa da clases pues poner vídeos y poner powerpoints o sea nada más entonces claro este equipo sobra totalmente se le dañó el disco duro que ahí fue cuando le reemplacé el disco duro cuando tuve que reinstalar que la licencia por cierto no me venía a poner un lado con lo cual le puse una licencia cualquiera y claro ahí ya fue cuando digo bueno como mi mujer realmente creo que lo ha utilizado una o dos veces que es este equipo no pone vídeos en todas sus clases utilizan otro tipo de apoyos visuales pues al final este equipo ella lo tenía prácticamente prácticamente olvidado y yo me decidí a jugar con él porque es que si se lo quitan y lo echa de menos ella tiene un equipo su equipo principal es mucho mejor o sea ella este equipo lo ha usado dos veces en tres años ella tiene un Belling un i7 de última generación con 16 GB de RAM un equipo bastante chulo bastante potente al que nunca le va a sacar partidos la verdad sea dicha pero bueno amigos aquí tenéis este equipo aquí lo veis con Anides con OBS corriendo y sí va al 70% pero este T420 se está portando muy pero que muy bien así que bueno os dejo y espero que os haya gustado este vídeo hasta pronto